Bienvenidos al Disipulado, la verdad es que estoy muy contento de poder saludarte desde acá, desde Casa de Dios, acabamos de vivir en Sancha el fin de semana y más contento de poder compartir hoy con ustedes este Disipulado. ¿Estás contento de compartir conmigo, amor? Estoy contento, mi amor, sí, de que podamos grabar juntos. Y están con nosotros nuestros amigos, los pastores Michel y Efren, gracias por estar acá. ¿Cómo están? Muy bien, Cash, Ale, contentos, primeramente de estar con ustedes. Y como bien lo dijiste, de vivir algo increíble en Sancha. Yo he venido por años en Sancha, lo saben, pero este en Sancha sin duda nos marcó. Y gracias por la invitación a este Disipulado y también bienvenidos a todos los que ya están aquí en la transmisión. Me acompaña, por supuesto, mi querida esposa Michel. Gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí. Yo creo que este en Sancha fue muy especial para nosotros, en especial porque lo vivimos con toda nuestra gente. Y eso fue muy especial porque no es algo que nada más vivimos como pastores, sino lo vivimos con muchas personas. También muchos se conectaron en casa. Es una gran oportunidad. Así es que fue un momento poderoso que nos marcó para siempre. Yo lo pondría así, para siempre. Fue algo que fue sumamente especial para mi corazón, para nuestro matrimonio y para nuestra iglesia. En Sancha este año tuvo el tema Un Encuentro Contigo, Espíritu Santo. Y quiero aprovechar a dirigirme a ti que estás en casa, que estás conectado viendo. Hemos diseñado esta serie de Disipulados alrededor del mismo tema porque, aunque el fin de semana vivimos un encuentro con el Espíritu Santo, la comunión con Él, la relación con el Espíritu Santo no es de tres días. La relación con el Espíritu Santo es por el resto de nuestras vidas. Y queremos darle continuidad al tema porque hay muchas cosas que se despiertan de haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y quiero empezar leyendo en Lucas 4. Si me acompañan ahí, lo pueden leer. Va a aparecer en su pantalla. Lucas 4, 18. Dice, Me gusta este verso porque es ese momento donde Jesús llega a la sinagoga, le entregan el rollo, Él abre este rollo y lee justo esa porción. ¿Verdad? Esto no es algo que está escrito en Lucas. En Lucas está escrito cuando Él lo lee. Esto es algo que se profetizó muchísimos años antes. Hablábamos antes de entrar al Disipulado que fueron cientos de años antes. Sí, por el profeta Isaías justamente. Más de 700 años. Y es impactante porque solamente para ir ahí soltando ya algunos principios, Dios te ha escogido. Así es. Y tú que nos estás viendo, quiero decirte que Dios te ha escogido. Y hay una palabra, así como había sobre Jesús. Y Jesús cuando abre dice, wow, esto está sobre mí. Y para eso estamos aquí reunidos. Así es. Para decirles a todos que hay una palabra sobre tu vida y es que Él te ha ungido. Así es. Y luego dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Todos estaban, los ojos de todos estaban puestos fijos en Él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quería llegar hasta esa parte del verso porque es donde Jesús explica. ¿Verdad? Ahora, se cumplió. Estoy ungido. ¿Cuándo pasó eso? Días antes con Juan el Bautista, donde es bautizado en el bautismo de arrepentimiento, sometiéndose a autoridad. Y cuando Él se somete al proceso que Dios había diseñado, ¿verdad? Porque a Juan le dijo, vas a bautizar a alguien o viene alguien después de ti que no sos digno de ni desatarle las cuerdas de los pies. Y se empiezan a cumplir todas las escrituras. Y entonces el Espíritu Santo desciende sobre Jesús para. Y esa palabra. Para. Ajá. Si la pueden enmarcar, escríbanla en grande. La unción viene con un propósito. Sí, no te van a ungir solo porque sí. Exacto. Y ungen y ya. Y el Espíritu Santo no va a caer sobre nosotros solo porque, ay, hoy quiero que la pases divertido. Y ya, terminó el ensancha, terminó el domingo, ya estuvo y otra vez cuando necesites un buen tiempo con Dios va a volver a venir. No, hay un propósito. Un para qué. Ajá, un para qué detrás de la unción. Y aquí es bien específico. Entonces vemos después a Jesús desarrollar su ministerio y hacer estas cosas. Liberó endemoniados, sanó enfermos, predicó el año agradable del Señor, llevaba las buenas nuevas, enseñaba a la gente, se maravillaban de su doctrina, iba acompañada de poder. Y él dice acá, es porque el Espíritu Santo está sobre él y fue ungido para eso. Eso me gusta mucho que el Espíritu Santo lo llenó. O sea, lo necesitamos a él primero. Me gusta que él se sometió a autoridad y, digamos, un judío, él no tenía por qué ser bautizado, ¿verdad? Porque él no era un hombre pecador como todos nosotros somos. Pero me gusta que él fue, o sea, Jesús fue obediente hasta la muerte, sabía de protocolos lo que el Padre lo mandó a hacer. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo ya pudo hacer todas esas cosas. Entonces, es cabal lo que estuvimos hablando en ensancha y lo que tú decís de que no es solo, bueno, ok, me va a llenar de gozo, me va a dar paz. El Espíritu Santo me unge, pero para hacer varias cosas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de qué es lo que tenemos que hacer bajo la unción del Espíritu Santo. No es para abusar del poder, no es para abusar de las personas. Tenemos que tener un carácter moldeable y aprender de Jesús, que él vino también para servir. Él podía decir, yo soy el hijo de Dios, a mí que me sirvan. Y tenemos que servir a las personas, tenemos que servir y amar a las personas. Así es, y este fin de semana lo vivimos. En ensancha muchos recibimos entonces de parte del Espíritu Santo la unción. Y tenemos que entender que hay un propósito. Me gusta que no dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para que me llamen ungido, para que me lleven la Biblia, para que me atiendan. No dice eso. Si te das cuenta, todas las expresiones de acción después de la unción es servir a los demás. Así es. Y a mí me gustaría agregar algo que lo acabas justo de poner, Cash, y es que cuando David fue ungido en la nueva versión internacional de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3, dice así. Sí, invita a Isaías al sacrificio y entonces le explicaré lo que le debes de hacer. Ahí está diciendo Dios a Samuel. Y dice lo siguiente, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Servicio. O sea, uno cuando ve la historia de David, dices, wow, fue rey, ganó muchas batallas. A causa sí de la unción, pero la esencia, como bien lo decías ahorita, es servir. Y por eso Jesús, como bien lo leías acá, fue ungido para. Exacto. Y creo que todo lo que acabas de mencionar que Jesús hacía como lo veíamos, ¿no? Para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, que son milagros, prodigios y maravillas. Nunca hay que perderles que eso es el corazón, yo así le llamaría, es servir. Y si tenemos el corazón de que Dios me ungió para servir, entonces lo reflejo en muchas acciones, como aquí lo menciona, en este caso, para Jesús. Así es. Y lo que me gusta de la historia de Jesús es que desarrolla su ministerio, obviamente a eso vino, empieza a vivir y experimentar milagros desde el leproso, el agua en vino, luego explota su fama, paralítico, que lo bajan del techo. Tenemos a la mujer samaritana, tenemos a la hija de Jairo, tenemos un sinfín de milagros, de señales que hace. Y luego nos dice, hay cosas que ustedes también pueden hacer y es lo que tú tenías. Sí, yo quiero leerles en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12 al 17. Voy a leer hasta el 14, pero dice así. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A mí me encantó este versículo porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, donde yo digo, de verdad yo podría hacer algo así. Me ha tocado el Espíritu Santo, pero cuando me toca creerle por algo mayor, ahí me hago la pregunta, de verdad seré capaz, de verdad Dios podrá usar mi vida, de verdad a pesar de mi pasado, a pesar de la familia de la que vengo, ¿será que sí puedo hacer mayores cosas que Jesús? Hay mayores cosas que los que están en la Biblia, que Rebeca, que Ruth, que Esther, y este versículo es una confirmación a tu vida, diciéndote Dios, tú harás mayores cosas que yo. Yo soy tu papá, y a mí me gusta ver a Dios como mi papá, porque si yo tengo un papá superhéroe, un papá que puede hacer muchas cosas, quiere decir que el ADN que él tiene también está sobre mi vida. Y queremos decirte que Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, pero lo primero es que tú creas en él. Él te está pidiendo fe en creer que tú puedes hacer mayores cosas que él. Y me gusta que dice, y aún mayores harán, o sea, no solamente se queda que vas a hacer cosas, sino mayores harás cosas que él. Qué poderoso que Dios te haya elegido a ti. Que Dios haya puesto su mirada en ti. Que Dios te haya elegido a pesar de todos tus errores y tus imperfecciones, que él haya dicho, me place usarte a ti para glorificar mi nombre. Y yo creo que eso es algo muy importante que debes de recordar. Porque me gusta que dice, en mi nombre. O sea, no las harás en tu nombre. No las harás por tus propias fuerzas, por cosas que tú puedes hacer, porque eres muy buena hablando. No, dice acá, en mi nombre. Y ahí me gustaría agregar que muchas veces, o también a mí me ha pasado, tengo como una, se puede decir, no sé si baja autoestima, pero no me creo digna o no me creo lo suficiente. No creo estar preparada o haber leído tanto la Biblia. Y obviamente me gusta cómo Dios también me habla y me dice, tranquila, hija. Y ayer me lo dijo y me dijo, tú no te sentís preparada y nunca te vas a sentir preparada. Y si te querés seguir preparando o esperar a estar preparada, vas a llegar a vieja, me dijo ayer Dios. O esperar hasta estar preparada. Esperar hasta estar preparada. Entonces yo también les quiero decir a todos ustedes de que no se trata por lo elocuente que yo sea. No se trata por cuántas veces he leído la Biblia, porque en mi debilidad Él se hace fuerte. Yo no me creo la experta en hablar en público, la mayor predicadora, pero es por su gracia, es por la misericordia de Él, es por lo que, porque Él está en mí. Y entonces me gustan muchos versículos de la Biblia donde yo me siento muy identificada. Moisés era tartamudo. Moisés no sabía hablar. Y cómo Dios lo va transformando a través de las plagas. Al principio, no, pero yo no puedo hablar. Jesús, yo no puedo. Le dice, no, dale, tú vas a ir. Es que de verdad, no, me siento chiquito y todo. Y, ok, voy a mandar a tu hermano Aarón. Él te va a ayudar. Y hay muchos ejemplos de la Biblia cómo Dios usa a personas que no somos tal vez los mayores calificados. La gente no daría ni un peso por nosotros porque dice ella, Alejandra. O incluso cómo se cumple la profecía de Jesús, el nazareno. O sea, de ahí puede salir algo bueno. Entonces yo también hoy te quiero decir que te la creas porque no se trata de lo que yo soy, lo que yo puedo hacer, sino que se trata de que Jesús a Dios se le place usarme porque soy su hija. Y también tengo el ejemplo de Gedeón. Él dice, es varón, esforzado y valiente. Entonces Dios te está afirmando y te está diciendo, yo no te miro como te mira la gente. Yo a ti te miro como un varón, esforzado y valiente. Y a pesar, él le dice, no, hombre, pero si yo soy el menor de mis hermanos de Manasés, yo soy el más pobre. Y uno siempre, y bueno, también me gusta que no tenemos una súper autoestima. Yo soy la, con esa actitud de prepotente. O sea, Dios usa a los chiquitos, tal vez a los que no creen mucho también, porque no se trata de lo que yo he estudiado. Yo puedo estudiar muchas veces la Biblia. Te darías tú la gloria de lo que lograste en vez de darse la gloria. Me gusta. Dios usa a personas como nosotros, humanos, imperfectos, pecadores. Puedo decir muchísimas cosas malas, pero lo que me encanta es que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y también cuando nosotros somos, tenemos una actitud de humilde, de quebrantamiento, al que se humillara, Dios lo va a exaltar. Entonces, también lo que tú estás hablando, que tenemos que tener fe y tenemos que creer, pero que nunca nos exaltemos. O sea, no te, no, y lo he visto mucho en mi vida este año. Cómo Dios, cómo, ok, me humillo, me quebranto. No me importa lo que la gente hable de mí, me importa lo que tú digas y lo que el cielo dice de mí. Entonces, que no tengamos una actitud de prepotencia, sino que Dios se le place usarnos débiles, pecadores, pero somos elegidos para hacer eso. Así es. Y lo que me gusta de lo que mencionas es que todas estas cosas son las que el Espíritu Santo viene y llena. O sea, me siento, o nos empodera a pesar de esas cosas, ¿verdad? Me siento incapaz. Entonces viene el Espíritu Santo y te dice, no se trata de ti, se trata que yo estoy sobre ti para hacerlo. El título de hoy era Milagros, señales, prodigios a través del Espíritu Santo, pero yo creo que, como lo puedo interpretar, es que en realidad el tema es ungido para. Y David allá en el campo no era el perfecto, no estaba bien vestido para el momento, no estaba bañado quizá. Es más, no estaba invitado a la cena. Y quiero aprovechar lo que dice Ale, no lo tomó en cuenta ni sus hermanos, ni su papá, ni su mamá, o sea, para ser el ungido de Dios, pero Dios lo tomó en cuenta. Así es. Y muchas veces no nos sentimos como que los que están alrededor de nosotros nos tomarían en cuenta. Pero Dios sí te está tomando en cuenta. Entonces viene el Espíritu del Señor sobre Jesús, lo unge para, empieza a hacerlo, luego dice mayores cosas que yo harán o ustedes también lo pueden hacer en mi nombre y luego viene y le da la instrucción a los discípulos de ir a hacerlo y vemos en la Biblia que lo hacen. Yo quisiera agregar ahí, creer señales milagrosas y quiero que me acompañen a Marcos 16, vamos a leer el 15 y del 17 al 18. Este fue uno de los últimos mandatos de Jesús, Marcos 16, 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Me encanta porque es para eso, hay que predicar y evangelizar a las personas, hablar de qué ha hecho Jesús en tu vida. Ese es el mayor testimonio que podemos hacer. Y en el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, hay que creer que somos capaces, en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que no solo a los discípulos se lo dijo, se lo dijo a todos nosotros y nosotros también somos discípulos de Jesús. Esto lo tenemos que creer y hay que predicar de esto. También en Marcos 16, 20 dice, los discípulos, o sea, cuando Dios nos da una instrucción, hay que obedecer, hay que ser obedientes y creer en el poder de la obediencia. No me siento preparada. Obedece y Dios te va a respaldar. Marcos 16, 20 dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Entonces, hay que creer que Dios nos manda a hacer algo y ¿quién nos va a ayudar? Dios. El Espíritu Santo va a estar sobre nosotros para que sí lo podamos hacer. Entonces, algo muy importante es creer, predicar y algo que predicaba el Pastor Cash es también que cuando la unción venía y él sanaba enfermos y todo, él estaba predicando. No solo se trata de yo no voy a predicar y Señor, ungeme y solo voy a liberar demonios, voy a sanar enfermos en el nombre, sino que siempre hay que estar enseñando y creer que Dios nos puede utilizar y echaba fuera demonios. Me gusta mucho que uno de los primeros milagros que Jesús hizo fue sanar a María Magdalena de siete demonios. En Lucas 8.2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. como es como uno de los primeros milagros que Jesús hizo antes de ser visible o antes que eligieras mi tiempo para que todo mundo vea mis milagros. Entonces hay que creer que nos dio autoridad y hay que usarla, no hay que tener ese miedo de cómo yo voy a echar un fuera demonio. O sea, mayor es el que está en mí. Es que a veces... El que está en el mundo. Así es. Ajá. Entonces hay que creer que Dios de verdad nos dio la autoridad para hacerlo. Hay que creerlo y pedirle a Dios, ok, ayúdame. Y obviamente no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesús. Así es. Y él... Quisiera agregar algo ahí y es muchas veces cuando Dios llega a nuestra vida y nos da la autoridad que tú estás hablando, nos intimida al ver a otras personas hacerlo. Vemos cómo otros se echan fuera demonios, vemos cómo otros predican, cómo otros hacen las cosas y nos comparamos y queremos ser como ellos. Eso me pasa. Y a mí me gusta lo que acabas de leer porque Dios te está diciendo yo voy a hacer algo contigo especial. No quiere decir que va a ser como Efren, Por ejemplo, Efren tiene una forma de predicar, yo tengo otra forma de predicar. Si yo quiero predicar como él, me quedo sin voz, ¿no? Si yo quiero liberar demonios como él, no lo voy a poder hacer. Tienes que tener tu propiedad. Porque mi forma y mi esencia es única y yo creo que en este tiempo del Espíritu Santo es importante que seas tú. Si tú eres tú, Dios va a ser, va a respaldarte, como lo acabas de decir, y él ya te ha dado la autoridad para hacerlo. Hay muchas maneras de ver cómo él liberó a María Magdalena, pero hay una serie que estamos viendo que ahorita Ale la va a compartir, donde me encantó esta serie porque muestra a Jesús con amor. No, no, no. En esta serie no muestra que le dijo, sal fuera, ¿no? O sea, simplemente la tomó y le dijo una afirmación con amor. Y Dios te va a usar a ti de una manera tan especial y tan única y lo importante es que tú le creas, que tú le creas y que tú tomes tu esencia, que no cambies y que solamente dejes que Dios pueda renovar tu vida para hacer cosas que tú jamás imaginaste que podías hacer. Así es. Entonces, como lo veo, ahorita te voy a dar la palabra porque ya vi que... Pásame el balón. Para ir uniendo el hilo de la conversación, Jesús recibe el Espíritu Santo con un propósito y suena como redundante, ¿no? Porque nuestro Dios es trino y el Espíritu Santo y Jesús y Dios son Dios. Pero aún así, cuando Dios confirma a su Hijo frente a los demás, es a través de que baja una forma de paloma, no es una paloma, forma de paloma es como se intenta describir y dice este es mi Hijo amado. Entonces, Él es ungido para demuestra lo que el Espíritu Santo puede hacer si obedecemos a la instrucción que fue dada 700 años antes de para qué iba a venir el Espíritu Santo. Luego, los discípulos discípulos reciben la afirmación o el la instrucción de parte de Jesús de vayan y háganlo ustedes mismos. Luego vemos a los discípulos hacerlo y luego nos encontramos en Hechos. Ese día donde ellos están esperando la promesa y cae de repente sobre ellos y entra de repente y es un ruido enorme como un estruendo y empiezan a aparecer lenguas de fuego y se empieza a cumplir lo que tú leías. Empiezan a hablar nuevas lenguas luego ves a Pablo que lo pica una serpiente pero no le pasa nada luego ves que imponen manos sobre los enfermos y son sanos luego ves que están liberando en demonios entonces empieza a cumplir lo que Jesús les habla y empiezan entonces a manifestar las señales milagros y prodigios que nos mandó a hacer gracias gracias al Espíritu Santo sobre nuestras vidas sí creo que lo has resumido muy bien lo que tratamos de comunicar ahorita a toda la audiencia a nuestros amigos a los líderes y mientras yo los escuchaba tanto a la pastora Michelle a la pastora Ale y Dios pone algo en mi corazón en este momento que esto no lo habíamos platicado pero lo siento en mi espíritu y es que debemos de entender que somos vasijas de barro y hay un pasaje que me encanta lo estaba buscando ahorita y lo logré encontrar que está en el segundo libro de Corintios capítulo 4 versículo 7 y en la traducción lenguaje actual dice así cuando Dios nos dio la buena noticia puso por así decirlo un tesoro en una frágil vasija de barro o sea Dios ha puesto ese tesoro todo esto que estamos hablando es un tesoro hay que cuidarlo hay que honrarlo hay que valorarlo pero continúa diciendo así cuando anunciamos la buena noticia cuando predicamos el evangelio y vienen milagros prodigios y maravillas etcétera la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros que somos tan frágiles como el barro para mí esto es muy poderoso porque si logramos entender que simplemente somos vasijas de barro una vasija de barro no tiene un valor muy alto si se te cae se va a romper rápidamente no es tal vez como decía darle algo que digas wow no pero contiene un tesoro y para mí ese tesoro es el Espíritu Santo y si logramos conservarlo y decir yo sé que soy frágil pero lo que tengo no es mío sino de Dios la gente lo valora más la gente se da cuenta cuando tú dices sí yo soy diferente yo soy de barro pero tengo algo muy poderoso que es el Espíritu Santo para mí eso resume un poco de lo que estamos hablando y lo conservamos porque si yo sé que tengo un tesoro en mis manos yo no voy a dejar que nadie se lo lleve lo voy a conservar que es algo que hablamos lo hemos recibido pero ahora hay que conservar la unción así es a los que nos están viendo en casa a ti que estás conectado que mientras hablábamos el Señor empezó a firmar tu corazón que y puedo verlo como el Espíritu Santo te empezó a recordar quién eres y empezó a afirmar tu identidad y mientras escuchabas aquí decías es cierto no se trata de mí se trata de Él no me puede llevar yo la gloria se la va a llevar el Señor en el Antiguo Testamento no recuerdo ahorita el libro pero dice Dios no compartirá su gloria con nadie y también por eso lo deposita en vasijas de barro y quiero concluir este tema de una forma y es decir el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido para que vayas y prediques las buenas nuevas para que lleves libertad al cautivo sanidad vista a los ciegos y Dios quiere usar tu vida para que alguien reciba un milagro por favor no le pongas ya más atención a tus debilidades no le pongas atención a en qué parte tal vez no como decías tú no soy elocuente no sé hablar bien tranquilo confía en el que en que Dios va a hablar a través de ti no es que también puedes decir una palabra es el poder de Dios que está detrás de esa palabra no te estoy diciendo que no te capacites no te estoy diciendo que no que no te prepares porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria y Él va a trabajar con tu vida pero también quiere que confíes en que Él es el que te guía hay asignaciones que Dios ha puesto en tu vida hay cosas que Él ha hablado a tu corazón estoy seguro que nos estás viendo y decís cachito a mí me dijeron que iba a ser pastor me dijeron que iba a ser evangelista yo creo que soy un profeta un maestro un apóstol quiero decirte si Dios lo dijo créetelo tú también recibe hoy el Espíritu Santo la confianza yo puedo ver como personas en casa en este momento están siendo quebrantadas en su corazón yo estoy viendo como allí en casa estás empezando a reír no puedes explicarlo hay algo que está brotando adentro de ti quiero decirte algo es el Espíritu Santo viniendo sobre ti para número uno afirmar tu identidad número dos para empoderarte a lo que vas a vivir no te quedes sentado confía en ti y confía en que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo así que lo que vayas a ser empoderado por el Espíritu Santo vas a ver milagros señales y prodigios quisiera terminar orando si me acompañan me robaste las palabras yo decía bueno no sé si tú vas a dirigir la oración pero me gustaría orar Señor te damos muchas gracias por este día te damos por gracias por este tiempo precioso que estamos pasando que estamos aprendiendo de tu palabra Espíritu Santo te pido que desciendas en este lugar te damos a ti toda la gloria todo el honor Espíritu Santo te pido Señor de que lo que hoy hayamos aprendido quede guardado en nuestros corazones para que luego lo podamos poner en práctica yo te quiero pedir Señor por todas esas personas incluyéndome a mí que no nos sentimos dignos no nos sentimos merecedores no nos sentimos capaces Señor pero tú dices que en nuestra debilidad tú te haces fuerte hoy te quiero pedir por todos los que nos están viendo nos están escuchando y que tú nos afirmes afirmes al corazón Señor que no es por lo elocuente que yo soy no es por lo que yo haya estudiado no es en mis fuerzas es en las tuyas y que Señor tú hoy nos afirmes y que como decía el Pastor Efren somos vasijas de barro somos personas pecadoras somos personas que no nos merecemos que tú nos utilices Señor somos personas no nos merecemos tu gracia no merecemos nada de lo que está pasando en nuestras vidas pero Señor hoy afirma tú y danos palabras de afirmación que las podemos leer en la Biblia de que no es por nosotros ayúdanos Señor a creer que si somos capaces a que si lo vamos a poder hacer a que si vamos a echar fuera demonios en tu nombre y tú lo vas a hacer tú lo haces ayúdanos a firmar nuestra identidad a no querer copiar a los demás a no querer predicar como otra persona porque nos vamos a cansar de tratar de ser como alguien más ayúdanos a marcar nuestra esencia a marcar nuestra identidad de que si podemos pero lo podemos hacer solo en tu nombre porque tú eres digno porque tú eres santo y a ti te place usarnos Señor gracias por este tiempo ayúdanos y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros sobre las personas que nos están viendo en casa derrámate Espíritu Santo para que podamos hacer mayores cosas que las que tú hiciste gracias por este tiempo ayúdanos a tener un carácter moldeable ayúdanos siempre a ser humilde Señor a ser quebrantados y ayúdanos a tener fe que si lo podemos hacer porque es en tu nombre no es con nuestras fuerzas sino es con tus fuerzas empodéranos Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén amén y amén muchas gracias por estar conectados hoy aquí en el Disipulado gracias Efren gracias Michelle gracias mi amor por estar aquí con nosotros espero que nos podamos ver en un próximo Disipulado Dios los bendiga Dios los bendiga